Tenés que conocer la línea de aires acondicionados Smart de Enxuta. Los split, inverter, los aires portátiles. Lleva la temperatura ideal a donde vos quieras. Aires acondicionados, inverter y portátiles de Enxuta. Y son Smart. Enxuta toda una vida contigo. Muy bien, último bloque del programa de hoy. Y vamos a estar averiguando, haciendo preguntas sobre lo que está haciendo hoy el presidente uruguayo. Lo que es, de hecho, la reunión con el mandatario brasilero Jair Bolsonaro. Tenemos un Zoom en vivo en este momento. Es con Pedro Isern, director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Politólogo y docente de la Horta, además. ¿Cómo le va? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Nos gustaría un análisis, en realidad, para empezar de su parte. Porque nuestro presidente primero se reúne con Alberto Fernández, presidente argentino. En Anchorena. Ahora está viajando a Brasil para reunirse con el presidente de Brasil. ¿Están a equidistancia el gobierno uruguayo del gobierno argentino y el brasilero o no? Esto hay que analizarlo en clave de Río de la Plata o en clave de Mercosur. Sí, bueno, yo creo que hay que analizarlo en clave de Mercosur. Y el Mercosur, básicamente, es un acuerdo entre dos países grandes con malas instituciones y dos países pequeños. Uno, el nuestro, Uruguay, con buenas instituciones. En esa simetría ha estado presente desde el vamos. Y toda la relación de Uruguay con Brasil y particularmente con Argentina tiene que interpretarse en esa lógica. El Mercosur no ha funcionado y, en verdad, para Uruguay no podía funcionar. Siempre fue, no necesariamente una mala idea, pero una situación en donde estaba un escenario institucional acotado. Uruguay, insisto, como un país pequeño, con buenas instituciones, enmarcado en un contexto supranacional, donde hay dos actores grandes con malas o opacas instituciones, por el motivo que sea, iba a estar entrampado en algún momento, en alguna clave, en algún problema. Y es eso lo que está sucediendo. Y, en verdad, la reunión del presidente de la calle, en Anchorena, con Fernández y ahora con Bolsonaro, tiene que interpretarse en esa lógica. Y cuando uno piensa en la flexibilización, que es fundamental flexibilizar este contexto para todos, principalmente para Uruguay, también para Brasil, probablemente también para Uruguay. ¿Qué quiere decir flexibilización? ¿En qué aspecto la flexibilización? ¿En cuál tema puntual? La flexibilización es terminar con la rigidez de esta unión audionera para que los distintos miembros, en conjunto, separadamente, intenten buscar distintos tipos de asociaciones comerciales y, eventualmente, asociaciones institucionales con terceros, cuartos, quintos países. Y, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque, en verdad, si hay una relación problemática, simétrica e inexorable entre Uruguay y Brasil, este pequeño país Uruguay con buenas instituciones y este gran país Brasil con malas instituciones, paso seguido hay que tener cuidado de ir hacia un acuerdo con otros terceros, cuartos países aún más grandes y muy problemáticos y muy arbitrarios, y uno piensa inmediatamente en China. China parece ser una gran oportunidad comercial para todos, decididamente para muchos en Uruguay. Y yo quiero hacer particular hincapié en que hay que ver, eventualmente, los beneficios, pero hay que tener mucho cuidado en los perjuicios. Y comerciar es muy bueno, incrementar el comercio, exportaciones e importaciones, en general, siempre es bueno, pero con el comercio también, con el intercambio de bienes y servicios, también viene un intercambio institucional, de reglas de juego, incluso de reglas éticas, más tácito, más opaco, que no se ve del todo. Y teniendo una relación de semejante asimetría potencial, por ejemplo, con China, Uruguay puede marcarse en un problema no de corto plazo, pero sí de mediano y largo. Así que en ese sentido, yo creo que a lo mejor es pertinente pensar que, por cierto, Uruguay tiene que flexibilizar su relación con estos dos grandes países opacos vecinos para intentar embarcarse en procesos de libre comercio con países pequeños, grandes o medianos, pero de transparencia en esos países. No hemos tenido un final del todo feliz con la Unión Europea, que es básicamente un actor grande, con buenas instituciones, simplemente con una suma complejidad. Pero uno puede pensar en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, que no es un gran socio comercial del Uruguay, pero que puede crecer como tal en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Israel, en Corea del Sur. Esos son los países con los que uno pensaría que Uruguay tiene que pensar el camino a la flexibilización y evitar esta tentación, esta gran tentación, y yo creo que este gran problema de nuestra época es pensar en China como esa salvación que eventualmente puede ser comercial, pero que con eso devendrá un gran problema institucional. Bien, vamos a dejar eso para poderlo debatir después con el resto de los panelistas, ese punto concreto. En términos más generales, bueno, de alguna manera está alineado un poco con lo que plantea Agustillo de que Uruguay necesita el relacionamiento bilateral, ¿no? A comunicarse o relacionarse bilateralmente. ¿Perdón? ¿Me está preguntando a mí? Sí. ¿Me puede repetir? Sí, que si de alguna manera entonces lo que usted plantea es un poco en la línea de lo que el propio canciller hablaba, de que Uruguay tiene que avanzar en el relacionamiento bilateral. China es discutible, pero usted mismo menciona otros destinos posibles. Sí, sí, decididamente lo bilateral es sin perjuicio de lo multilateral, es igualmente de un tipo de asociación, como hemos visto Uruguay-Mercosur, que no ha funcionado, perdón, Mercosur, Unión Europea, que no ha funcionado del todo bien, pero sí hay una dinámica bilateral que eventualmente profundizar. El presidente y el canciller, en menor medida, yo creo que tienen bien claro que hay que defender los intereses nacionales y en ese sentido hay que ser pragmáticos, pero yo volvería a hacer hincapié en mi punto anterior en que hay que ser pragmático, pero eso no significa defender el interés nacional, que el interés esté a mitad de camino. Es una forma equidistante entre dos formas de ver y vivir la vida. Nosotros no somos autónomos y necesariamente defendemos mejor nuestros intereses poniéndonos equidistante de un mundo entre dos modelos que se contraponen. Uno puede tener simpatía con una forma de vivir, con una forma de defensa de la democracia liberal, de los derechos humanos, y por eso alinearse con determinada región, con determinado país, con determinada forma de ver la vida con Occidente. Eso no significa perder la autonomía. Así que en ese sentido yo me parece que apoyo, como muchos, la idea del presidente de la calle POU, de ir al mundo, de ser pragmático, de buscar asociaciones comerciales con todos, pero teniendo bien presente que la autonomía no necesariamente significa equidistancia. Bien, bien. La última. Tema fronteras, tema vacunas. ¿Cree que formarán parte de esta agenda de contactos y del presidente, en concreto hoy con Bolsonaro? Sí, tiene que formarse, mencionó en la reunión, hubo una particular mención sobre la hidrovía en el norte de Uruguay, en la laguna, también sobre la hidrovía del río Uruguay, que es vital para Uruguay, para el sur de Brasil, eventualmente para una zona litoral en Argentina, haciendo hincapié también en que está la hidrovía del río Paraná también en problemas en Argentina, con problemas serios que hay que tener presente, que tiene un carácter comercial y un carácter institucional. Por cierto, la cuestión de la vacuna es clave. Nuestros dos vecinos han estado a la cabeza de las muertes por millón de la pandemia y en el caso de Argentina particularmente ha estado también a la cabeza de un pésimo desempeño económico. Hay un índice que muestra Davos en la reunión de la semana pasada que refleja cómo en la combinación entre desempeño económico y desempeño en el tratamiento de la pandemia, Argentina y Brasil son de los peores países del mundo, Uruguay se encuentra en una buena posición, creo que se encontraba 12 allí, bastante lejos de los mejores, de Taiwán, de Nueva Zelanda, del propio Israel y de otros países, pero en un muy buen desempeño y en definitiva estar en este escenario, estar con una frontera seca en la muy sensible región de Rivera, hace que tenga que haber un diálogo sobre cómo tratar esa cuestión y cómo vacunar en forma complementaria. El embajador de Uruguay en Brasil, Guillermo Valles, que ha sido el presidente de Sescos hasta su viaje allí, ahora es el presidente honorario, es un gran honor para Sescos tenerlo como presidente, tiene bien presente esa cuestión, la cuestión de la frontera, de pensar a ese gran país continente como es Brasil en clave de sus distintas regiones y la dinámica de la frontera, cómo tocar la pandemia y cómo tocar la vacunación en esta inminente llegada de distintos tipos de vacunas y del desafío logístico que está bien presente y en ese sentido las negociaciones parecen bien encaminadas entre ambos países. Nos quedamos con lo que es el comentario del propio presidente de la calle tras esta reunión con Bolsonaro, que acaba de publicar Montevideo Portal, que dice, hemos coincidido en la enorme cantidad de temas. Bueno, un comentario bien diplomático, ¿no? La última, le pregunto, Iser, finalmente, la diplomacia, ¿quién la tiene que hacer? ¿Los presidentes, los cancilleres o las circunstancias? Es una pregunta difícil, es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Es una combinación, evidentemente, sobre todo cuando hay un dirigente que encabeza al gobierno que ha ganado las elecciones, que evidentemente está haciendo un buen trabajo, como la calle Pou, que en cuanto a Argentina y Uruguay, al menos, está pensando en una diplomacia presidencial y así ha pensado su estrategia. Sin embargo, obviamente, el presidente no puede llevar a cabo solo ese tipo de estrategias con dos países, además, tan complejos y en la Cancillería hay cuadros suficientemente preparados y, por cierto, tengo que hacer hincapié en lo que mencioné, la fenomenal capacidad técnica, política y ética de nuestro embajador en Brasil, que es Guillermo Valle, y también de nuestro embajador en Argentina. Así que, evidentemente, hay una combinación en donde, si hay una decisión política del presidente de hacer hincapié en una diplomacia presidencial, habrá que empezar por allí, pero, evidentemente, seguir por las sucesivas oficinas e instituciones. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo, entonces. Muchas gracias a usted. No, por favor. Pedro Vicen, director ejecutivo de SESCOS, politólogo y además docente de la ORT. Bueno, muy bien. Bien, comentarios, panelistas. Margueri. No, yo seguía con atención y, de alguna manera, confirma lo que todos creíamos que iba a estar dentro de la agenda, una agenda abierta. Había dos temas. Hay un tema que a la calle lo preocupa mucho al presidente, desde hace mucho tiempo, que tiene eso como un norte, que es la navegabilidad del río Uruguay. Al norte. Y la hidrovía. Ese tema iba a estar. Estuvo con Alberto Fernández y de cajón iba a estar. Y el otro tema que al Uruguay le va a la vida, ya a esta altura, que es el de la flexibilización del Mercosur. El Mercosur ha sido un corsé para el Uruguay para intentar lograr mejoras de accesos arancelarios en países compradores de nuestros productos. Dejamos muchos millones de dólares por año en gobiernos de países compradores por concepto de aranceles, mientras que hay otra cantidad de países competidores nuestros en nuestros productos, como Australia, Nueva Zelandia, Chile y tantos otros que siguen avanzando en acuerdos, entran a mercados como los asiáticos, por ejemplo, o a Estados Unidos o a Europa, con mejores condiciones arancelarias que nosotros. Y eso es un costo que el país tiene y es un debe que el Mercosur ha impuesto, de alguna manera, por imperio de los dos grandes que nos han impedido avanzar en esa materia, que creo que es clave. Si pudiera flexibilizar eso, creo que sería una muy buena posibilidad para el país. Ale. Bueno, estoy leyendo, publica Radio Universal, que Bolsonaro dijo, conversamos de la posibilidad de flexibilizar para cada país sus negocios con otros países. Ese parece ser un avance un poco más explícito, ¿verdad?, en la definición. Sobre este tema, y aún advirtiendo que el Mercosur no siempre ha sido una buena noticia para el Uruguay, siempre nos queda arriba de la mesa la siguiente interrogante. Uruguay aparentemente ha tenido como corset el Mercosur para lograr concretar acuerdos de libre comercio con otras naciones. La pregunta es, ¿las otras naciones tendrían interés en generar un libre comercio con el Uruguay si el Uruguay no estuviera en el Mercosur y por tanto un acceso a un mercado tan importante? Me parece que esa es una pregunta técnica que la tenemos que hacer de cualquier modo. Perdón, pero la tuvo, si recordamos, la tuvo Estados Unidos en su momento con un TLC que dejamos pasar. Claro, pero está bien, está bien. Y China también. China también tiene voluntad, o sea, hay, no, lo que te quiero decir es para complementar. El tema es cómo ven esos grandes al Uruguay si lo ven como entrada a otra cosa más grande y nos quedamos, se quedan con nuestro mercadito. El interés de China, el interés de Estados Unidos, ¿es por el Uruguay en sí mismo o como puerta de entrada al Mercosur? Porque si vos haces algo bilateral, a lo mejor te corres el riesgo de no formar parte más del Mercosur. Preguntas que me parece que tienen que estar arriba de la mesa y en cualquier circunstancia. Claro, pero me parece que es un riesgo que justamente con esta reunión y el resultado de esta reunión se disipa, ¿no? Porque de algún modo, por lo que leemos aquí, Bolsonaro y la calle Pogo estuvieron de acuerdo en que la flexibilización es el siguiente paso que tiene que dar el Mercosur. Así que Uruguay... ¿Dice que estuvieron de acuerdo o dice que conversaron? Bueno, la calle Pogo dice que estuvieron de acuerdo en ese punto y también Bolsonaro habla de eso, ¿no? De que conversaron sobre el asunto, pero que es un punto en la agenda, el próximo punto en la agenda del Mercosur tiene que ser la flexibilización. En eso, creo que por lo que entiendo, hay acuerdos. ¿Y es para Brasil? Bueno, es que la flexibilización es eso. Es que cada uno pueda romper los acuerdos del Mercosur o salirse de los acuerdos del Mercosur para eventualmente firmar acuerdos bilaterales. Y todos tener al Mercosur como carta para seguir atrayendo En los hechos, el Mercosur, creo que esta situación lo que implica es que en los hechos el Mercosur pasa a ser un plan circunstancial para algunas cuestiones que convengan a distintos países, pero en realidad la esencia del Mercosur como tal, si el paso es la flexibilización y la habilitación a acuerdos bilaterales, creo que desaparece. El punto es, bueno, permanecer en el Mercosur, ¿qué nos trajo? En esta circunstancia nos trajo más ventajas que desventajas. Creo que el análisis es ese. Pero la esencia se va a ver modificada y por lo visto hay acuerdo en eso. Bien. Alfredo, ¿qué pensás? Yo creo que el Mercosur es una realidad insolayable que ha tenido sus luces y sus sombras y que en realidad nosotros estamos subidos a un carro junto con Paraguay en el cual manejan dos grandes, Argentina y Brasil, son importantes. Para el mundo, Uruguay y Paraguay, estamos subidos al carro del Mercosur. Yo no sé si realmente seríamos atractivos para otros países para convenios si no estuviéramos dentro del marco del Mercosur. No lo tengo claro. Lo que sí sé es que hasta hace muy pocos años, ahora no, ahora el primer comprador es China, pero siguen siendo Brasil y Argentina compradores importantes para nosotros. Este segundo, Brasil. De productos incluso que no son commodities, ¿está? Son productos que tienen mayor cuestión de mano de obra. O sea que... Valor agregado. Será menos volumen en dólares, pero tiene valor agregado por parte de nuestras exportaciones que es importante. Brasil y Argentina, sobre todo Brasil, ha hecho lo que se le canta con respecto a la política nacional porque es una potencia. Nosotros somos un piojo. A mí me parece que lo más importante de todo esto es que hoy hay una relación complicada entre Brasil y Argentina porque Alberto Fernández y Bolsonaro no se pueden ver ni en la sopa, ¿está? Entonces Uruguay ahí puede jugar un rol relativamente medio de mediador, tratar de algunas cosas y me parece que el otro punto coincido con Fernando para la calle la navegabilidad del río Uruguay al norte de Salto Grande que incluso él hablaba de las esclusas y hay un proyecto de hace años que está jorobando con eso que lo está insistiendo y él lo quiere lograr dentro de su presencia quiere lograr eso. Entonces, a mí me parece bien que negocio con todos que vaya. No creo, sinceramente, de que Uruguay como Uruguay tenga muchas posibilidades de irse del Mercosur y no sé si tampoco es lo más beneficioso y la flexibilización va a depender si tienen ganas los brasileños o los argentinos. Nosotros, la verdad que muy por la incidencia tenemos. Yo creo que acá justamente la flexibilidad es al contrario de lo rígido. Lo rígido sería irse. Están hablando de flexibilizar, de levantar. De repente se puede encontrar una fórmula para los chicos, levantar para Uruguay para determinadas cosas o para Paraguay que somos realmente los más dependientes de estas cosas. El TLC con Estados Unidos lo pararon los brasileros. No lo paró Gargano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eran los brazucas que dijeron para esto no corre. Y el bueno, ¡eh, eh, eh! ¡Chao! Por eso, pero como eso, tantas otras cosas, tantas otras cosas que el Mercosur fue un impedimento para poder avanzar. El Mercosur es un corsé, es una manía que el Uruguay tiene para avanzar en esa materia. Es muy difícil avanzar en el bloque y es imposible avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos presos de esto? Yo no sé, vos decís, Argentina y Brasil son buenos compradores de nuestros productos. Yo no sé cómo están las balanzas hoy, si son favorables. La verdad que no sé. Esto existía ante el Mercosur y iba a existir siempre el comercio con Argentina y Brasil. Existía el cauce y el PEC y va a seguir existiendo. O sea, eso no sería una dificultad, no sería un problema. Es un problema si que no nos habiliten a movernos independientemente. Yo creo que es un problema. Entonces, el Mercosur se termina transformando verdaderamente en un problema. Comercializamos con ciento y pico de países en el mundo que antes no se hacía y hoy se... Entonces, y a pesar de estar en el Mercosur se sigue comercializando. Lo que no se han logrado son TLC. Bueno, pero además... No, 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 no solo TLC primero y además comercializar con países no quiere decir estar abiertos de los destinos a los países no quiere decir que esos países te compren y no quiere decir... No, comercializamos que te compras y no, ¿qué comercializaste? Comprás. Y no quiere decir que en todos esos países nosotros entremos con ventajas competitivas frente a nuestros competidores. ¿No? Nosotros tenemos abierto el mercado de China. De Japón. Con carne ahora. Australia acaba de hacer un acuerdo con China que en el 2024 va a entrar a China con los lácteos con arancel cero. Cero. Mientras nosotros seguimos, no sé qué arancel tenemos hoy en lácteos pero es alto y tenemos aranceles con todo el mundo. Pagamos mucha plata que otros están dejando de pagar. 300 millones de dólares por año. Se estimaba. Sí, creo que solo en la carne eso. Pero además me parece que desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de las relaciones comerciales la calle Pogba ya va llevando un año de gobierno y este ha sido un año muy complicado para la integración a nivel regional y para la integración a nivel mundial porque todo el mundo ha estado, creo que quedó demostrado que todo el mundo mira hacia adentro. Entonces, ¿qué pasó con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? No es una carta que se va a poder mostrar a la brevedad. Bueno, ¿Es Unión Europea? No sale. Bueno, no sale. Hace años están jorobando, no sale. No sale Mercosur-Unión Europea. Por la pandemia o por lo que vos quieras. Entonces, creo que la apuesta del presidente de la calle Pogba es afirmar un acuerdo de libre comercio con China. Creo que ese es el objetivo más claro y más concreto que tiene para lo cual el Mercosur tal cual está hoy es claramente un impedimento. En particular el acuerdo Mercosur-Unión Europea Escribe allí sin pines. Perdón. Sí, pero para afirmar necesita el aval de los otros. Decía que el acuerdo Unión Europea-Mercosur está explícitamente frenado, lo ha dicho la Merkel, hasta que no haya un cambio explícito de la política del Brasil con relación a la Amazonia, ¿no? Ese es un asunto que también no hay que desanimar. Claro, pero el acuerdo, Ale. Y la pregunta, me parece que la pregunta, una de las preguntas madres, siento que, por ejemplo, nuestro invitado recién podría llegar a responderla, es, China, cuando se inició con el Uruguay, recuerdan todos, ¿no? aquellos contactos por el posible Mercosur, era, en el entendido que podía ser Uruguay, puerta de entrada a la región. Lo que se dice en el marco de una flexibilización, que bueno, generar un TLC con China, un acuerdo, bueno, podría implicar esa puerta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Brasil permitiría al Uruguay una flexibilización que potencialmente, Brasil o Argentina, no los grandes, que potencialmente le incomoden o puede ser una mala noticia porque implicaría para la región llegar productos, bienes y servicios a más bajo precio que el que ellos venden en la región? Me parece que no debe ser tan sencillo y obviamente acá estamos en la lógica de Uruguay con relación al Mercosur. Uno puede suponer que no ha sido necesariamente siempre una buena noticia. Ahora, Uruguay tiene objetivamente chance, sé que no está planteado en estos términos, Uruguay tiene objetivamente chance de estar fuera del Mercosur, podría darse esa posibilidad, es un escenario a analizar, me parece que eso merece análisis, discusión, datos. Bien, cerramos por aquí, ¿les parece? ¿Querrías agregar algo, Alfredo? No, que la Unión Europea, la Corte hace dos años estaba casi firmado y después se trancó todo, lo de la Amazonia es verdad, pero los que está trancando son los subsidios, los subsidios que tienen los productores rurales de Francia, Italia, etcétera, etcétera, que no quieren ni locos que entren cosas de Argentina, Uruguay, Brasil, entonces ahora el curso de la Amazonia es una buena excusa pero ya estaba trancado, además son 22 países que tienen que fijarlo. Yo frente a la pregunta de Caminos, Uruguay podría estar fuera del Mercosur, perfectamente podría estar fuera del Mercosur, hay una organización mundial de comercio, hay otras reglas de comercio que impiden determinadas prácticas y determinadas cosas y boicots y una cantidad de cosas perfectamente. Vos crees en el individualismo de los países, yo creo en la colectividad. Perfectamente podría, sí, pero yo también creo en el Mercosur pero si anduviera. pero Bolsonaro no cree. Pero si anduviera. Bolsonaro no huele ahora. Un Mercosur que tiene más de 30 años. Su propia existencia no ha sido más que cuestionada. Un Mercosur que tiene más de 30 años. Pero no tiene signos políticos. Tiene más de 30 años y lo único que ha servido es para impedirnos avanzar porque no tiene otra utilidad porque ni siquiera es una unión aduanera porque los brasileños y los argentinos nos trancan cuando se les ocurre el arroba, la bicicleta, miles de ejemplos. O sea, el Mercosur es un desastre. Es un desastre que no debería existir más allá de una cuestión idealista, filosófica, preciosa. No coincido en absoluto. Sí, yo sé que no. El Mercosur me parece que es un... Hay que pulirlo, hay que mejorarlo. Te lo acabo de decir, se venden un montón de productos con mano de obra agregada a Brasil y a Argentina que no se venden a otro lado. China no te compra bicicletas. China te vende bicicletas. Andás en un convenio con China, te van a invadir de bicicletas y no vas a producir nada. ¿Qué es lo mismo que hacen ahora? Dejate de broma. Si lo necesitan, se lo vas a vender igual. Mientras los panelistas resuelven el Mercosur. No, dejate de broma. No digas, Pablo. Lo tenemos que despedir. Muchísimas gracias, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana.